Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento Lo juro por mi madre que me la hiciste apagar Que Diosito me perdone este nejo pensamiento Pero es que hoy ya no aguanto lo que tú me has esperado Le daremos tiempo al tiempo, ya verás que no resulta El orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con odio, ya verás lo que se siente Es el orgullo de tumbar y llorar por el suelo a rodar Yo creí volverte a ti Me loco cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas era pura falsedad Todavía te preguntaba que si ya no me querías Al menos fueras sincera y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre, ese soy mis sentimientos Si a tu madre no respetas, que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre, que me las vas a pagar Te lo juro por mi madre, que me las vas a pagar Te lo juro por mi madre, que me las vas a pagar